NOSOTROS SOMOS DENOT Hey grandote, oh dios Oh no, voy a morir ¿Qué? ¡Toma esto! ¿Qué es esa cosa? ¡Los demonios! ¡Los demonios! ¡Diablos! ¡Toma esto! ¡Los demonios! ¡Oh dios! ¡De verdad no sabía que tenías! ¡Lo siento! ¡Cuida tu lenguaje! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay no, no, no! ¡No, no, no, no! No me siento muy bien ¡Ya no tienes ningún lugar para correr! ¡Puedo sentir un poder entrando por los otros! ¡Sí! ¡Final feliz! ¡Mierda! ¡Estoy super muerto! ¿Ahora tiene mis poderes? ¡Oh no! ¡Puedo olerme el culo! ¡Estos son los peores efectos especiales que haya visto! ¡Oh estúpido Venom! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Bien! ¡Es hora de mostrarle mi habilidad especial! ¡Correr! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Justo en el lado! Ah! ¡Bien! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Sueve ese culo! ¡Ah! ¿Quién eres? Bueno, la verdad es que... Yo soy Iron Man ¿Qué? ¡Resista, señor Stark! ¡Hey, hola! ¡Holi! ¡Te tengo! No eres el señor Stark ¿Quién eres tú? Soy tu más grande fan Pikachu ¿Qué? Esto se volvió demasiado raro Vamos, guapo, no pares ¡Ve tras él, tigre! ¡Pero qué chingados acaba de pasar! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡No estoy listo! ¡Dije que te esperes! ¡Spikey! ¡Ya voy para allá! ¡Virgen Santísima! ¡Espera, espera! En las últimas palabras ¡Sí, olvidé decirte que tienes un trozo de mierda detrás de ti! ¡Oh! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Sorpresa! ¡Regresaste! ¡Eres totalmente distinto! ¡Tú no eres el niño! ¡Oh! ¡Tú eres el maldito Tobey Maguire! Pero, ¿dónde está el niño? ¿Qué? ¿No está muerto? ¡Oh! ¡Mi Spikey! ¿En serio? No tan rápido, amigo ¡Trae de vuelta a mi Spidey Tobey! He estado esperando por esto toda mi vida Así que... Hagámoslo ¡No! Mi sentido arácnido se está volviendo loco No, eso no fue una buena realidad Ay, no odio esta sensación Debo dejar de fumar ¿Me perdí de algo? ¡Espera! Devuélveme a mi arañita Si eso quieres Te tengo, te tengo ¡Espera! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Despierta! 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 ¡Oh, por favor! ¡Qué estúpido! ¡Te la... ¡Depur, el niño! ¡Despierta! ¿Estás bien? ¡Oh, no, no, no! ¡Sacaste al tipo equivocado! ¡Tom Holland! ¡No Tom Hardy! Debe ser una broma ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Wow! ¡Eso estuvo loco! ¿Yo hice eso? ¡Lo siento, chicos! ¡Ese no soy yo! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No parece real! ¡Se siente muy bien! Oye, niño ¿Estás bien? ¡Hey! ¿Quién se supone que eres? Soy el verdadero Spider-Man No eres el único ¿Sí? ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Mi espalda! ¡Eso dolió! ¡Vamos! ¿Estás seguro de eso? ¿Con esto disparas tus telarañas? ¡No, no, no! ¡No soy nada sin mis disparadores! ¿Vas a llorar? ¡No, no, no! ¡Está sucediendo de nuevo! ¡Lo siento! ¡Es el traje! ¡Debes de quitártelo! Ok, ok ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Otra vez! Bien, parece que sabe dar un buen golpe ¿Verdad, Toby? ¡Oh, mierda! Bien, no pudimos salvar al niño Aunque se ve más oscuro de lo que recuerdo ¿Rojo versus negro? Ambos son mis colores favoritos ¡Mierda! ¿Qué debería hacer ahora? ¡Oh! ¡Oye, guapo! ¿Te gusta esto? ¿Qué tal lo hago, eh? ¿Mi trasero se ve grande? ¡Mírame! ¡Mírate! Y mírame por aquí ¡Oh! ¿No te gustó, verdad? Bien ¿Te gustan las nueces en tu helado? ¡No escucho un no! ¡Toby! Gracias ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Debe ser una broma ¡Debemos hacerlo! ¡Juntos! ¡Pizza caliente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tienes escapatoria, aranjita. ¡Deja de huir! ¡Eso fue sencillo! ¿Qué? ¿Dónde estáis impiante? ¿Qué? Ahora debes morir. ¡Hola, papá! ¡Estás acabado, Carnage! ¡Somos mejores y más experimentados! ¡Pero yo soy mucho peor! ¡Ahora vas a morir! ¡Oye, Rojito! ¡Creo que es hora de ponerle fin a esto! ¿Qué demonios? ¡Papá! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie tiene que matar a nadie! ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso fue divertido! ¡Bien! 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 ¡Abre y grande! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Me estoy columpiando por aquí! ¡A un lado! ¡Ay! ¡A un lado! ¡Mierda! ¿Vas a ayudarme, papá? No, no dejaremos que destruyas este mundo Entonces, muere ¡Este será tu fin! ¡Oh, demonios! ¡Ay, qué demonios! ¡Oh, Dios! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué? ¡Edith, qué pasa con mis disparadores? Reparando disparadores 70% completado ¿Con esto disparas tus telarañas? ¡No, no, no! No soy nada sin mis disparadores ¿Vas a llorar? ¿Es en serio? ¡Oh, por Dios! ¿Qué debo hacer? ¡Demonios! ¡Suéltame! Disparadores cargados ¡Santa madre! Eso fue mejor de lo que pensaba Ahora soy un X-Men ¡Hora de hacer las putas chimichangas! ¡Buen disparo! ¡Qué demonios! ¡Wow! ¡Esto está genial! Sígué, danos un segundo, ¿sí? ¡Peter! ¡Muy bien, lo tengo! ¡Corre, vaquero! ¡Dispárale! ¡Potencia al máximo! ¡Oh, mierda! ¡Qué demonios! Eso no es bueno ¡Eso no es bueno! ¡Oh, por Dios! ¡Voy a vomir! ¡Activa muerte instantánea! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Aquí estamos! ¿Estás bien? ¡Ahora sí terminemos con esto! ¡Wow! ¡Ah! ¡Alguien lo seas! ¡No lo has puesto! ¡Ah! ¡Oh, diablos! ¡Los detengo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aaaaaah! ¡Muy bien, hombre arañas! ¡Hagámoslo! ¡Digan whisky! ¡Lo amo, chicos! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina